La marcha atrás de Estados Unidos en sus planes de abandonar la Organización Mundial de la Salud y la entrada de Pfizer-BioNTech en el programa de reparto global de vacunas insuflaron este viernes optimismo a la agencia con sede en Ginebra, esto pese a que la pandemia sigue en niveles muy altos de contagios y de muertes. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que la luz al final del túnel es hoy más brillante, tras elogiar las decisiones tomadas por la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos y anunciar además el acuerdo con Pfizer para distribuir 40 millones de dosis en países en desarrollo. Subrayó que el acuerdo facilitará la promesa de distribuir 2.000 millones de dosis de vacunas a la quinta parte de la población mundial antes de final de año. Añadió que además se ha firmado un acuerdo con AstraZeneca para que esta firma entregue a la plataforma de la OMS 150 millones de dosis de su vacuna en el primer trimestre de 2021. La OMS registró 610.000 nuevos casos de COVID-19 en la última jornada, que elevan el total global a 96 millones, mientras que las personas que han recibido al menos una dosis de vacuna ascienden a casi 60 millones, según las cifras de las redes sanitarias nacionales.